La Delegada Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, María Ángeles Muriel, ha recorrido esta mañana en compañía del Director General de la Fundación Ristinto, José Luis Bonilla, el enclave del Parque Minero de Ristinto para conocer de primera mano los preparativos para llevar a cabo su reapertura el próximo sábado, así como las distintas intervenciones que se han acometido con la subvención recibida por parte de la Consejería de Turismo el año pasado. En concreto se trata de una ayuda que se enmarca dentro de la línea destinada a Pymes, Pymetour, de 43.553,94 euros. Bueno pues el objeto de la visita es ver los preparativos que se están realizando en el Parque Minero de Ristinto para su próxima apertura. En concreto hemos ido a visitar las actuaciones realizadas para la mejora de la accesibilidad y el acondicionamiento de los andenes del tren Minero de Ristinto, así como también los acercamientos que se han hecho gracias a una subvención que se le ha concedido a la Fundación de la Consejería de Turismo en la modalidad de Pymetour por un importe de 43.553 euros. En definitiva esto lo que viene a demostrar es el apoyo de esta consejería al sector del turismo para la creación, mejora, modernización de los productos turísticos y bueno y este año además que es fundamental más que nunca dar una imagen de seguridad, de calidad, de higiene para garantizar la confianza en el visitante pues además precisamente el Parque Minero viene a reforzar esa seguridad con el sello que se ha creado desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo, el sello de Andalucía seguro que bueno que el Parque Minero lo ha obtenido para todos sus productos, un sello que es de carácter gratuito y que viene a identificar aquellas empresas y aquellos productos que cumplen con las garantías de seguridad, cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como todos los protocolos que se han puesto en marcha por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de la Consejería y de la Consejería de Salud, así que mi enhorabuena al Parque Minero porque porque una vez más viene apostando por la calidad a la hora de hacer esa oferta turística, que viene apostando además ahora en un momento tan especial y tan delicado por la seguridad, porque viene a cumplir con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como así lo viene a acreditar este sello que viene a generar la confianza en cualquier visitante que venga a estas instalaciones y una llamada a todos los turistas y a todos los visitantes a esta oferta de bueno pues de turismo industrial que tenemos aquí en la provincia de Huelva el mayor referente de turismo industrial de toda España y por último terminar haciendo una llamada a la prudencia a todos los visitantes que vengan a la provincia de Huelva porque por mucho que las administraciones y las empresas como ésta haga un esfuerzo económico tan importante precisamente para generar y para salvaguardar esa garantía higiénico-sanitaria frente a todos los turistas que vengan es importantísimo que todo ciudadano que todo visitante que todo turista ponga cada uno en la medida de lo posible desde su responsabilidad y desde su prudencia también todas las medidas necesarias bien creo que el día de hoy es un día en el que podemos sentirnos satisfechos por muchas cosas llevamos 103 días con el parque minero el principal referente de turismo industrial de España con las puertas cerradas como consecuencia de todo lo que lo que lo que ha ocurrido con la epidemia del COVID y estamos a punto de volver a abrir nuestras puertas entonces no había mejor manera de mejor preámbulo para esta reapertura del parque minero que mostrar lo que hemos hecho en este tiempo que hemos tenido las puertas cerradas que es trabajar en la mejora de la calidad de nuestro producto turístico gracias a una subvención de la consejería de turismo a través del programa pime tour que nos ha permitido mejorar las instalaciones del principal punto de visita de nuestro parque minero como el ferrocarril turístico minero hemos hecho una remodelación completa de los de los aparcamientos con mayor capacidad con más seguridad y también hemos hecho una obra que viene a a completar una a corregir mejor una carencia que teníamos en cuanto a la mejora de la accesibilidad sobre todo de personas de movilidad reducida como es recrecer y ampliar los andenes de manera que el acceso sobre todo de personas mayores incluso de niños pues se puede hacer en condiciones más más seguras y además de todo esto pues hemos trabajado como no podía ser de otra manera en ponernos al día en todos los requerimientos sanitarios higiénicos como el que le queramos llamar hoy mismo estamos dando los últimos toques en lo que es la implementación de todas las medidas y ello nos ha permitido cumplir con los requerimientos necesarios para que todos los puntos de visita del parque minero de río tinto puedan lucir el distintivo de andalucía segura de la consejería de turismo así que sólo me queda desear que esto se vuelva a llenar de visitantes lo antes posible que estoy seguro que encontrarán lo que siempre han encontrado unos paisajes increíbles una oferta de turismo que es absolutamente completa porque incluye turismo natural turismo cultural turismo antropológico arqueológico científico industrial histórico y además con todas las medidas y con todas las garantías de seguridad con la cuantía dispuesta desde la consejería de turismo de la junta de andalucía se han realizado labores de mejora en la accesibilidad y acondicionamiento de los andenes y aparcamientos del ferrocarril turístico minero se ha recrecido el andel del centro de recepción ha cometido arreglos en el aparcamiento de autobuses y de coches en la estación de la nava se ha reconstruido y adecuado el antiguo andén y desarrollado trabajos en el edificio de la peadero y en la estación de los frailes se ha llevado a cabo una ampliación y recrecido también del andén en el edificio de la poca y en el edificio de la esposa y en el edificio de la